Y llegamos al stand, al toque Arroces Albor, y nos encontramos también con otro chef participante, Edginson, que está presente aquí con nosotros. ¿Cómo le fue también a usted realizando ese plato gastronómico con base de arroz? Buenas tardes. Hoy fue una experiencia muy agradable, muy interesante. Nosotros en el restaurante manejamos arroz con denominación de origen de la Reserva de la Hacienda. Llevamos seis años con restaurante, con este nuevo llevo cinco meses y pues no me cambio de arroz. Siempre se maneja la denominación de origen y se le da a conocer a las personas cuando llegan porque muchos no saben del arroz. Entonces yo pues cuento la historia, les enseño el arroz, les digo por qué la denominación de origen. Entonces pues los clientes les parece muy interesante y empiezan a conocer el producto. Bueno, y ahí también el toque se queda de todo el cerdo que se ve ahí como que cómame tan. ¿Qué tal también esa experiencia, ese plato del día de hoy? Y además, digamos que cuéntenos, ¿cómo le ha cambiado a usted la vida cuando empezó a cocinar con arroz de origen directamente? Bueno, el plato que presenté hoy fue un arroz con denominación de origen, lo cociné en pitadora, le coloqué café, es un arroz al café con verduras. Luego lo terminé, lo salteé al wok con frutos secos y le coloqué, lo decoré con unos chips de mango y coloqué proteína, pues un delicioso cerdo, unos coditos de cerdo. Bueno, muchas gracias, ahí están entonces para que también al toque y por supuesto que los sigan en redes sociales también, para que los busquen en redes sociales y puedan participar, puedan pedirle el producto y degustarlo.